Buenas tardes, mi nombre es Diego González del grupo 65, en esta ocasión les hablaré sobre las experiencias que tuve en el colegio La Acacia, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en la ciudad de Bogotá. El problema que decidí abordar es el manejo de las emociones con los estudiantes del grado octavo, este grupo se encuentra en edades de 13 a 15 años de edad. En el proceso evolutivo del desarrollo, la etapa conocida como la adolescencia es una de las etapas más conflictivas en el ser humano, puesto que es allí donde se desencadenan una gran cantidad de emociones y condiciones, de alguna manera todo es confuso para el adolescente, puesto que ya no es un niño pero tampoco es un adulto. La sociedad, los medios los bombardean con una serie de mensajes que toman más, tornan más confusa su vida. Esta población se caracteriza por cambios hormonales a financiamiento de su personalidad, a través de su vestuario, la relación con sus compañeros, imagen de su cuerpo, expresión de sus cualidades deportivas y recreativas. A nivel afectivo, se caracterizan por sus cambios emocionales, juego de roles, despertar de su sexualidad, autoestima, presión de grupo y preocupación por su apariencia personal respecto al grupo. En la primera visita a la institución, los docentes me comentaban que la relación familiar de los estudiantes manifestaban rebeldía, falta acompañamiento en procesos disciplinarios y académicos por parte de los padres de familia u otros familiares. Se evidencia familias disfuncionales, exceso de autoridad y escasa capacidad de resolución de conflictos. Teniendo en cuenta estos antecedentes, vi la oportunidad de abordar problemática sobre el manejo de las emociones, ya que la adolescencia en el momento de la vida en la que se empieza a formar el carácter definitivo y además es el periodo en el que los humanos realizamos el proceso de socialización. De esta manera, mi finalidad era promover la reflexión y proporcionar un ambiente agradable en el aula, que a la vez influya dentro del proyecto de vida. De acuerdo a esto, diseñé propuestas con las siguientes actividades. Una de las actividades era dinámica rompe el hielo, me pongo en tus zapatos. Aquí los estudiantes tenían que descalzarse y ubicarse en un círculo. El objetivo era complementar un círculo, colocándose diferentes zapatos hasta que llegaran a sus propios calzados. Al final se les preguntó sobre las dificultades y si les ha costado o no terminar el círculo y cómo se han sentido. Y les expliqué lo siguiente, en muchas ocasiones juzgamos a los demás desde nuestro punto de vista. Seguramente a todos nos parecería fácil terminar el círculo con nuestros zapatos, pero cuando no hemos puesto otros zapatos, hemos podido comprobar que no era tan sencillo y hemos experimentado lo que otros experimentan. De ahí se realizó un taller escrito, que era la brújula de las emociones. El objetivo de esta herramienta es distinguir qué emociones sientes en el momento que las estás sintiendo. En una brújula ubicaban las emociones como la alegría, el enojo, el miedo y la tristeza y a través de preguntas relacionadas a ellas se puede identificar las reacciones ante diferentes situaciones. De ahí se realizó otro taller colectivo donde se hicieron dramatizaciones, se plantaron una serie de situaciones cotidianas, las cuales se tenían que representar por grupos con el fin de mostrar sus relaciones frente a ellas. De ahí se hizo un video foro de una película que era Locos de Ira. Con esta proyección se confrontan los diferentes comportamientos y se reflexiona sobre nuestras propias relaciones y reacciones que es muy buenas para nuestras relaciones y reacciones que es muy bueno para mi vida y cómo puede evitar dañar a otros. Las conclusiones del trabajo que se realizó en el colegio Acacias II fueron las siguientes conclusiones. Los muchachos fueron receptivos a las actividades y el docente titular me acompañó todo el tiempo en el aula. Con la actividad brújula de las emociones se pudo evidenciar que los chicos algunas veces son capaces de percibir las relaciones que hay entre sus pensamientos y sentimientos, mientras que otros aseveran que algunas veces anticipan los efectos que pueden tener sus emociones en los demás, de acuerdo con las respuestas emitidas por los adolescentes. Se pareció que muchos de ellos tenían algunas dificultades para saber si sus sentimientos, pensamientos estaban o no influyendo en sus relaciones intrapersonales. Visto así, la mayoría de ellos no se caracterizan por comprenderse a sí mismos y en mantener el control sobre sus propias emociones, lo cual dificulta que muestren capacidad para conocer a sí mismos y reconocer sus fortalezas y debilidades, demostrando confianza al momento de resolver algún conflicto en el aula de clase. Manejar los impulsos, la ansiedad ante situaciones difíciles en el contexto escolar. La actividad de dramatización mostró que algunas veces manejan adecuadamente sus impulsos ante sus desacuerdos con sus compañeros. También se vio que algunas veces reflexiona sobre cómo se expresa en un momento determinado, sus emociones, la de rabia, ira, angustia, incertidumbre, entre otras. Por tanto, esto implica que la mayoría presentan dificultades para controlar los impulsos, hasta el punto que ante situaciones complicadas puedan estallar emocionalmente. Lo que trae consigo las manifestaciones de conductas socialmente no aceptadas. Esto refleja que muchos de los adolescentes no siempre tienen la capacidad para identificar, comprender las emociones de las otras personas y de relaciones socialmente. De una manera positiva, debido a un poco interés por las necesidades de sus compañeros de clase, de ofrecerle apoyo en la solución de problemas, en ser líderes, ante la presencia de momentos difíciles o conflictos, de formular lineamientos para la resolución de conflictos y en mantener una comunicación eficaz con sus compañeros. Al final de la actividad del videoforo, los muchachos solicitaron que se realicen más talleres de este tipo, que los docentes también las apliquen en el aula, a la par de la inteligencia intelectual. Pues, sus estados de ánimo, vivencias diarias e influencias, notoriamente en su rendimiento académico, igualmente en la mayoría de los adolescentes, consultados manifiestan que algunas veces se les dificulta coordinar ideas claras cuando se sienten presionados por actividades escolares, Además, se les dificulta manejar la calma ante la diversidad de evaluaciones o asignaciones que deben presentar. Se sienten angustiados, por consiguiente, esta situación conduce a que muchos de los adolescentes muestren desajustes emocionales ante el hecho de sentirse presionados cuando deben presentar una tarea escolar o un taller. De manera que es importante que el adolescente adquiera la habilidad de controlar la ansiedad para obtener logros positivos en su rendimiento académico, además de tomar decisiones acertadas para la búsqueda de soluciones a los problemas afrontados diariamente. Por lo anterior y expuesto, se hace evidencia la necesidad de implementar un diseño de lineamientos orientados cognitivos conductuales dirigidos a los adolescentes y el manejo de la inteligencia emocional a lo que les permitirá interactuar eficientemente y por ende mantener relaciones interpersonales que favorezcan sus relaciones familiares, escolares y sociales. Finalmente, es de vital importancia dar a conocer los resultados de esta intervención al personal docente de la institución para que se sensibilicen en el manejo de la inteligencia emocional. Por parte, se recomienda realizar talleres con los adolescentes para que se comprendan a sí mismos y puedan mantener control sobre sus propias emociones. De igual manera, se recomienda convivencias y jornadas vivenciales para que los adolescentes desarrollen la capacidad para identificar, comprender las emociones de las otras personas y relacionarse socialmente de manera positiva con los demás estudiantes del aula de clase y familiares.